Por intermedio del hoy lateral izquierdo, Rodrigo Rojo, que ahí la toma y vence a Reyes. Una volea impresionante, ¿no? Se viene ahora Teranz. ¡Va Terán! ¡Gol! Durán para los de Marcelo Méndez. El córner de Teranz. El toque de Sergio Felipe recibe otra vez Teranz. Ahí va el número 7. Mete el centro. Pasado. Vergesio. Gonzalo Bueno más arriba. Tira el cuerpo y gana la pelota David Teranz. Ya 90 minutos. Permitirle conseguir un gol. Se viene Teranz. Llega el número 7. Espera Federico Rodríguez. Buscó a Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! Müller. Otra vez se viene el equipo de la curva Teranz. Pide Fernández. Llega Fernández. Odriozola. 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 El ok ahora sí de Oscar Rojas. Llega Teranz. ¡Gol! ¡Gol! El ok de Rojas va a llegar el número 7. Le pegó Teranz. Y el horizontal le dijo. Sosa. La sacó Martínez. Nicolás Rodríguez. Entregó corta. Apunta Teranz. Le pegó Teranz. Abajo el arquero. El ok de Jimmy Álvarez. Ahora sí el tiro libre. Llega Teranz. ¡Gol! 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 Va a arrancar y pasa a la mitad del terreno. Melazzi. No hay falta. Portoso. El 20. El ex dicho colorado. ¿Hay distancia? Le va a pegar a David. Ahí está el zurdazo. Al arco. ¡Gol! A González o a Teranz. Llega David de zurda. ¡Audio Sola! Por arriba la termina. Sacan. Es todo lícito. Estaba cerca Claudio Umpierrez. Arriba ir. Teranz. Buena pisadita. Sigue Teranz. El arquero. Va a llegar David. Teranz de zurda. ¡Audio Sola! Abajo el arquero. Tuvo que darlo. Se viene Bahía por el callejón del medio. Crisóforo que sale. Bahía. Y la sacan en la línea. Prácticamente la sacan en la línea. ¡Gaetano! Sola. Por ahora. Lo viene ganando el arquero. Llega David. Va Teranz. ¡De zurda! En Danubio el ingreso de Gravi. La salida entonces de Tabar. Jorge Gravi. El olimareño. El pase atrás para González. Tabarra fue de Danubio. Luchamos otra vez el juego de Danubio. Con mucha gente por delante. Se viene Barcia. Ahí tienen. También Rojero empuja a Riva y Rodríguez. Remata Teranz. Sacaconde. Se abre un poco más Fernando Veneza. Que ha corrido muchísimo. Lo que ha corrido Fernando Veneza. Lo que está corriendo. En el medio terreno ante la exigencia de Martín Palermo. Porque viene Farfán y viene Farfán por la izquierda. Está Teranz. Acá puede estar el segundo. Ahí está Teranz y el segundo. Gol, 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 gol. Se quiere prender otra vez. Parragués primero estaba Sierra Alta. Otra vez a Teranz. El centro que viene arriba. Gol, 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 gol. Viene Ribery Muñoz. Dirección va para adentro. Teranz. Atención. Cuidado. Arremete Parragués. El tiro cruzado de Javier Parragués. Eso no se permitió la definición. Contigo. Se ve tal cual lo que analiza Valdemar Méndez con respecto a dos o tres pelotas que le han metido. Acá se viene Teranz buscando, ganando metros, trepando en tres cuartos. Y por eso la salida con Ribery Muñoz. Y por fuera se viene Teranz. Y a correr ahora a ver quién gana. Está el duelo, lindo duelo. Viene Teranz. Se mete atento. Teranz no lo toca porque es penal. Viene el diez. Y entra. Esto es él. Desde el fondo. Sobrepasa Antofagasta. Conversar que ya jugó. A la U de Conce. Igual la línea de Ayrton. Y de San Luis y Palestino que están con veintiuno. Le hago una pregunta, le hago una pregunta. Es verdad desde el costado. El equipo Caturro. La mueve con Teranz. Presiona a Piña. También llega Vergara. Cuidado que pasaba Teranz. Ahí está el charrúa y el centro. Gol, gol. Gol. Y presenta un problema que debe solucionar el conjunto Caturro. Le ganan las espaldas a los volantes de condición. Cuidado. Cuidado que se equivoque Vergara. Acá está Charquero, Charquero, Charquero. Cayó. Penal. Penal. Viste Teranz. Aproximadamente veinticinco, veintisiete metros. Hace la portería del Mono Sánchez. Jugó Terán. Pelota en el travesado. Queda picando ese balón. Ahí está Miguel Teranz. Le da suena el silbato de Osorio. Viene corriendo Terán. Gol. Intentaba también Lino Maldonado. La pinchó Eber Cantero. La sacó limpia Mario Parra. Por acá Terán. Sube la cancha. Se anima. Deja dos rivales en el camino. Buscaba una asistencia. Con un gesto técnico extraordinario. Lamentable. Si hay algo que nos escapó, si la pudiésemos ver un ratito más cuidado. Ojo con la salida. Viene Matías Fernández y el empate. Acabé firmar David Pizarro. Ya les contaré qué pasa con el fantasista. Racing de Córdoba también. Cuidado que viene por acá Terán. Pelota picando. Le queda Farfán y puede caer el segundo del partido. Sigue Farfán. Viendo con Terán. Atención. Hay espacios para que avance el uruguayo. Por el medio Parragués. Llegando también Matías Fernández. Preparando el centro. Terán. Terán. Parragués. Ganó Matías Rodríguez. Chuls. Buena anticipación de Pérez sobre el Nico Maturana. Terán. Notable Terán. Se limpió el camino. Parragués. 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 Y en ese movimiento. En esa incertidumbre generada por los movimientos de Wanders. Ha sacado ventaja al equipo local. Cuando viene el centro de Terán. Arriba Pastorini. Ganaba de aire. Víctor Derecho. Ahora es cuando meta pelotas. Si no va a quedar. Pantado. Se quiso ir por fuera. Viene Briseño. Lo va a aguantar. Lo va a cerrar. Terán se falta. Y se mantuvo Carvajal. Quitó Felipe Carvajal. Viene Terán. Le pega el 10 al arco. Remate de Terán. Esconde. Al córner. Sebastián Fernández. Buena marca de Terán. Saliendo el número 10. Terán con Mier y con Camilo. Camilo Núñez. Alejandro Barbaro. Pierde con Vázquez. Terán. Jugó para Burguenio. Va al 24. Frena Burguenio. Romero. Pierde Romero con David Terán. Vika Sousa. Ahí viene Terán. Contra Eric Cabal. Va a venir con el tiro de esquina para Rentistas. Centro del 10. Golpe de cabeza de Cabaco. Terán. Diego Rodríguez. Con Ángel Rodríguez. Buscaba Cócaro. Mastriani. Se viene Cócaro. Llega Cócaro. Qué gol. Se perdió. Qué gol. Avanza Gastón Martínez. Terán. Le dejaron el espacio. Remate. Fierrito. Remote. Martínez.